no no bueno bueno día cookie crotcheteras cookie crotcheteros del mundo como estamos hoy un día más yo feliz un gorrito más que en algunas partes del mundo es invierno y he pensado que sería bueno que trabaje hacemos de invierno y de verano en esta ocasión este gorro mira el punto que le hemos hecho que hace todo el rato diagonales en relieve yo creo que queda lindísimo se teje rapidísimo todo de una se lleva bueno hice con esta lana que trabajaremos con un cuatro y medio pero acordaros siempre lo vamos a poder hacer y yo voy a dar las pautas para hacerlo en cualquier hebra en cualquier gancho vale entonces el gorro en total de arriba abajo nos mide 25 centímetros y su talla su talla nos ha quedado 53 54 centímetros entonces es un gorro espectacular se puede hacer es unisex verdad porque el motivo queda muy lindo no le he puesto precisamente el pompón por eso porque a lo mejor con pompón queda algo más femenino pero cada uno decidirá vale quizás hasta hago una encuesta para ver cómo se decide acabar este gorro con pompón o sin pompón bueno lo que os quería decir yo voy a explicar en el tutorial cómo hacer con cualquier gancho con cualquier talla los puntos que necesitamos los puntos que necesitamos aquí arriba el gancho bien entonces si trabajamos con un gancho inferior a 45 otro 4.5 milímetros tendremos que poner más puntos siempre en una porción que luego explicaré vale si trabajamos con un gancho mayor del 4.5 necesitaremos poner menos puntos bien en función de la cabecita que cada uno necesite a mí me parece que el gorro queda estupendo muy muy fácil de tejer y con un resultado que a mí me está encantando me encantó me encantó dicho todo esto pues vamos con el tutorial si os gusta lo que veis suscribiros y seguirme en las redes que soy cookie crochet en todas partes vale venga vamos con el tuto chao bien entonces vamos a trabajar hemos quedado gancho 4 y medio y con esta lana que nos va haciendo un jaspeado super divino es de trapar por si alguien lo quiere saber que últimamente me preguntáis siempre las ganas es indiferente lo que vamos a hacer es tomar medidas para saber cuánto queremos yo lo que quiero que aprendamos es que cualquier gorro lo podemos hacer con cual casi con cualquier tipo de hebra más gruesa más finita lo importante de esto es saber cómo se hace en este caso vamos a tomar un número de un número de puntos vale con el crochet cuatro y medio múltiplo par un número par y múltiplo de seis o lo que es lo mismo de tres no de seis de tres porque después vamos a necesitar un dibujo cuando hagamos el elástico después necesitamos que sean múltiplo de tres cada tres se va a repetir nuestro dibujo entonces lo primero un nudo corredizo y en este caso y con el gancho cuatro y medio y flojito siempre flojitas valen las las primeras cadenas siempre han de estar flojitas cintos 1 y 2 3 4 5 y bueno tenemos tejidas nuestras cadenas iniciales hice 72 cadenas que nos miden 54 centímetros vale y aún así se podrían estirar a más pero 5 72 cadenas bien podrían ser alguna menos podría ser alguna más cada uno en función de la cabecita que necesite vale bien 72 cadenas unimos primera y última y empezamos a hacer puntos altos lo cerramos con un punto deslizado y ahora una dos y tres cadenas para empezar a hacer puntos altos en todos los puntos voy a explicar cómo hacemos el punto alto bien pasamos la hebra por nuestro gancho y nuestro gancho por la cadena voy a poner esta hebra en paralelo con las cadenas para ir escondiendo la al mismo tiempo y enganchamos en la primera de las cadenas y vamos soltando las hebras de dos en dos no voy a hacer otra vez que lo he hecho muy rápido pasamos la hebra por nuestro gancho nuestro gancho por las cadenas por la cadena atravesamos y sacamos la hebra tenemos tres en el gancho y las quitamos de dos en dos estamos haciendo la primera vuelta de nuestro gorro a crochet con puntos de relieves en diagonal ya vais a ver qué cosa más chuli que vamos a hacer y sencillísima acordaros de tejer muy muy suavecitas las cadenas iniciales muy blanditas para que se dan bien y no se nos quede ajustadito a la cabeza no nos tire por ningún lado vale entonces en cada punto hacemos un punto alto teníamos 72 cadenas pues ahora tendremos 72 puntos altos vamos allá o en cada punto un punto vamos allá tenemos que hacer el final de esta primera vuelta y para eso en la tercera de las cadenas iniciales hacemos un puntito deslizado a partir de ahí una dos y tres y tres cadenitas para hacer un punto de relieve por delante es decir pasamos el gancho nuestro ganchillo de atrás hacia adelante atravesando el punto y ahí sacamos la hebra para hacer el punto alto ahora ya normal de dos en dos nos deshacemos ahora vamos al revés vamos a dejar nuestro punto alto atrás de nuestro gancho atrás de nuestro gancho sacamos la hebra y deshacemos del gancho de dos en dos otra vez pasamos la hebra por nuestro gancho y hacemos un punto de relieve por delante dejando nuestro punto alto de la vuelta anterior por delante de nuestro gancho ahí sacamos de dos en dos de nuevo ahora al revés vamos a dejar el gancho delante de nuestro punto alto y el punto alto se nos queda atrás bien y ahí volvemos a sacar el punto y de dos en dos nos deshacemos de venga otra vez y toda la vuelta así y ahí vamos a hacer cuatro vueltas o sea esta y dos más que va a ser nuestro punto elástico del gorro vale venga pues hacemos toda la vuelta haciendo punto elástico por del o sea punto de relieve por delante punto de relieve por detrás uno para un lado otro para el otro así toda la vuelta vamos allá bien para terminar y antes que cierre la vuelta que eso que tendría que hacer sobre las cadenas de la vuelta anterior yo voy a poner un punto de relieve por detrás que es el que me toca hacer bien y me ensamblo con la tercera de las cadenas y ahí cierro mi vuelta voy a empezar haciendo cadenas de nuevo tantas como tres para hacer toda una vuelta haciendo punto de relieve por delante y punto de relieve por detrás pero en esta ocasión va a ser diferente el último de los puntos ya que voy a hacer los dos juntos es la única diferencia estos dos los voy a hacer juntos las cadenas y el punto de relieve que hice porque así no se me queda aumentado si no estaría aumentando puntos bien entonces voy a tomar siempre las cadenas de inicio más el punto de relieve lo voy a hacer a la vez bien veis que se queda como juntito bueno pues estos dos los voy a hacer juntos voy a acabar la vuelta y lo vemos vale veis ya vamos a terminar esta tercera vuelta y que vamos a hacer lo que os decía hacer el punto de relieve que hice más las cadenas de subidas juntas para que no tengamos aumentemos puntos vale ahí las hacemos hacemos los los dos juntos y cerramos con punto deslizado en la tercera de las cadenas veis así se nos queda el punto igual se nos queda pegadito bien vale bueno pues vamos a hacer otra vuelta más y yo creo que no voy a usar más no voy a hacer más de elástico una o dos más bien bueno pues hacemos igual y ya terminaremos todo elástico y empezaremos a hacer el punto de nuestro gorrito vamos allá tenemos las cinco primeras vueltas hechas de punto elástico no voy a hacer ninguna más vale y ahora lo que vamos a hacer es una dos y tres cadenitas y ahora lo que vamos a hacer es ahora otra vez un punto alto en la segunda dos puntos altos bien vale entonces ahora vamos a hacer tenemos los dos primeros puntos y ahora un punto alto doble nos vamos a ir dos para atrás bien y vamos a hacer un punto de relieve alto doble así así bien ahí está y saltamos un puntito primero ese será nuestro tercer punto saltando uno nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto otro punto alto y ahora un punto alto doble de relieve saliendo dos hacia atrás hacia atrás que es este que tenemos hacia hacia adentro que teníamos de relieve por atrás pero ahora lo tenemos que hacer por delante punto alto doble tal cual toque seguido vamos al siguiente y saltamos uno bien porque es este saltamos uno que sería este nos vamos y hacemos uno y dos perdón dos puntos altos normales en los dos siguientes puntos y ahora un punto alto doble pasando dos de relieve en este que saltamos bien punto alto doble y de relieve ahí saltamos un punto que es este y hacemos dos más 1 y dos puntos altos normal y ahora punto alto de relieve haciendo en esos hemos hecho este y este pues nos vamos al que hemos dejado sin hacer y ahí un punto alto de relieve por delante doble volvemos a saltar uno que es este y hacemos 1 y dos puntos altos en los dos siguientes puntos bien y ahora un punto alto doble y de relieve en el que hemos dejado sin hacer que es este y ahí vamos a ir haciendo así todos los puntitos vale de tal manera que nos va a salir en esta diagonal vamos a seguir vale vamos a hacer ya entonces el siguiente punto perdón saltando un punto que sería este hacemos los dos siguientes 1 y 2 como punto alto normal y ahora haciendo punto alto doble yendo no 2 hacia atrás que es en este vale tenemos hecho este y este pues ahora en este hacemos este punto alto doble de relieve así tal cual y seguimos saltamos uno que en este caso sería este vamos a hacer los dos siguientes todo el rato todo el rato toda la vuelta la vamos a hacer igual y el punto alto doble de relieve que será este eso es ahí vamos cada vez el punto alto de relieve nos va a tocar sobre un punto diferente primero en el de relieve por delante y en otros por el relieve por detrás va alternando veis porque tenemos uno de cada pero es mejor empezar a hacerlo ahí ya así vamos a hacer entonces toda la vuelta bien volvemos saltamos uno y lo hacemos los dos siguientes puntos altos normal uno y los dos y el dos perdón a ver bien enganchado en la hebrita por fita voy a volver a hacer bien enganchada en la hebrita hay y ahora punto alto de relieve doble en el que hemos saltado en el que nos hemos ido dejando que está así ahí vale pues venga hacemos así todita la vuelta y nos encontramos saltamos uno y los dos siguientes 1 y 2 bien vale venga pues vamos a hacer toda la vuelta y nos encontramos vamos allá hemos terminado la primera vuelta porque el siguiente punto a este el siguiente punto después de este último me toca saltar un punto que sería el que ya hice ahí y luego están las cadenas por tanto me uno con el tercer la tercera de las cadenas y tenemos terminada esta primera vuelta todas van a ser iguales vale entonces una dos tres cadenas un punto alto es el siguiente que nos encontramos y el siguiente será un punto alto doble que enganchamos de donde del anterior que tenemos del que tenemos dos más atrás pero esta vez enganchamos en el punto de tal manera que nos va a salir una línea completamente diagonal saltamos uno y hacemos los dos siguientes todo el tiempo vamos a hacer igual 1 y 2 y ahora nos vamos con un punto alto doble saltando esos dos para atrás en el hueco en el que ya está hecho vale en el punto de relieve que ya tenemos atrás nuestro ahí ahí y y entonces saltamos un punto que es el de relieve y hacemos los dos puntos altos siguientes 1 y 2 y ahora me toca el de relieve y lo saco del que ya está hecho en la vuelta anterior del que he dejado atrás ahí hago otra vez mi punto de relieve pero enganchando en ese puntito vale salto 1 y voy a los dos siguientes 1 y 2 y hago el de relieve sobre el que ya tengo ahí vamos nos va a provocar esa diagonal en los puntos 6 que va a hacer que el gorro se nos quede muy divertido yo creo va bueno venga voy a seguir un poquito más salto 1 que es este y vamos a hacer los dos siguientes 1 y 2 y el de relieve con el que tengo ahí que dejé en la fila de atrás bien no lo entendemos así todo el rato y todas las vueltas con lo cual hasta que tengamos hecho el cuerpo de nuestro gorro después si haremos alguna que otra cosita para disminuir saltamos el siguiente punto y hacemos los dos siguientes 1 y 2 todo el tiempo va a ser igual por eso os decía que tenía que ser un número de puntos múltiplo de 2 y de 3 bien porque el dibujo se nos lleva 3 pero aquí nuestro elástico lleva 2 derecho revés derecho revés y ahora aquí hay 2 y el de relieve doble vale bueno pues hacemos todas las vueltas igual que hemos hecho esta esta primera todas las vueltas y cuando tengamos un cacho nos volvemos a encontrar bien venga vamos allá bien mirar cuando yo tengo tejidos desde el principio hasta donde voy 22 centímetros ahora voy a hacer unas cuantas disminuciones mi gorro se va a quedar un poquito holgadito alrededor de la cabeza no demasiado vale no se va a quedar un ver ni así muy holgado muy caído porque no es lo que busco pero si queréis que sea es el objetivo seguís creciendo vueltas vale cada uno las que quiera hasta que tenga la en los centímetros que quiera porque harán tres vueltas más hemos cerrado el gorro como vamos a hacer una dos tres bien y el primero lo tenemos que hacer igual porque no hay manera de juntarlos ya los juntaremos volvemos a hacer ese punto hacia atrás de relieve doble y ahora lo que vamos a hacer es estos dos hacerlos juntos los dos puntos altos normales los vamos a trabajar juntos vamos a ir escondiendo una hebra cada vez un punto cada vez de repente nos vamos a quitar un montón y hacemos el de relieve normal bien hacemos los saltamos uno y hacemos los dos puntos altos juntos imaginar la cantidad de puntos que estamos disminuyendo en una vuelta punto alto doble y de relieve y volvemos saltando uno hacer los dos puntos altos juntos uno y dos así vamos a ir haciendo toda la vuelta vamos a disminuir pues si teníamos cada tres y teníamos 70 vamos a disminuir como veintitantos puntos bien seguimos con el punto de relieve en esta vuelta el truquito va a ser disminuir en los dos puntos altos nos quedamos en uno hacemos los dos juntos para desaparecer uno de ellos y así y dándole forma a nuestro rito para cerrarlo toda la vuelta haciendo los dos puntos altos junticos bien esto es lo que vamos a hacer toda la vuelta dos puntos altos juntos que se cierran juntos para hacer una disminución y el punto de relieve hacia atrás doble lo dejamos tal cual en esta vuelta bien ahí sí pues toda la vuelta vamos a hacer nos volvemos a encontrar bueno he terminado mi primera vuelta de cierres vale entonces lo que voy a hacer aquí ya es engancharme en lugar de con la tercera de las cadenas con el punto alto para ir quitándome cositas de en medio porque realmente ahí tenía que haber solo un punto bien entonces vuelvo a hacer las tres cadenas para hacer una vuelta más de disminuciones y mi punto de relieve porque ya sólo hay un punto alto bien mi punto alto de relieve doble y ahora saltando uno como siempre va voy a hacer el punto alto pero no lo voy a cerrar y voy a hacer el punto de relieve doble junto con el punto alto vuelvo a estar disminuyendo una tercera parte de los puntos porque estos dos los voy a cerrar juntos lo único que quiero es llegar a cerrarlos con menos cantidad de puntos para que tenga solo una pizquita de forma de base así no se nos quede tan tan mazacote arriba todos los puntos cerrados vale eso es lo que estoy haciendo disminuir unos pocos punto alto y el punto alto doble a la vez entonces luego ya los cierro juntos vuelvo para allá salto 1 al siguiente punto alto no lo acabo y el punto alto alto doble al tiempo bien si comprendido vamos saltamos el punto el siguiente un punto alto que no lo cerramos pasamos las dos hebras al gancho al ganchillo y el punto de relieve vale sacamos de dos en dos nuestro punto alto de relieve doble y después hacemos los dos juntos al siguiente saltando uno el punto alto solo nos queda uno acordaros que en la vuelta anterior de uno de dos hicimos uno en todos y el punto alto de relieve doble bien así veis y de repente está empezando a curvar se están juntando es esta curva estupendo vamos allá saltando uno al punto alto y el punto alto doble anterior igual solo que ahora hacemos juntos el punto alto normal y el punto alto igual ahora vamos haciendo juntos en lugar de los dos puntos altos pues el punto alto y el punto alto doble de relieve saltamos uno y el siguiente punto alto y punto de realidad vamos allá saltando uno de nuevo nuestro punto alto y el de relieve bien estamos en esta segunda vuelta de cerrar puntos y ya no hay mucho más que hacer un punto deslizado con esa tercera cadena vamos a dejar una hebra larga porque ahora ya disminuir es muy muy complejo vamos a dejar esa hebra larga la vamos a cortar bien pues ya sacamos la hebra cortándola y vamos a poner nuestra aguja de coser nuestra pequeñita aguja de coser para pasar por todos los agujeritos por todos los puntos que porque agujeritos vale vamos a ir pasando por todos los puntos para luego tirar de ellos mira si yo ahora tiro se va encogiendo todo el punto veis bueno podemos hacer así hasta el final vamos a darle a todos los puntos para que se nos cierre el agujerito que tenemos como se va cerrando todo mira mira ya lo tenemos casi hecho es como un aromágico y tiras y se cierra todos los puntos hemos pasado por todos los puntos y ser y apretamos lo primero tiramos para que se nos cierre el hueco hemos visto ya tenemos el huequito cerrado y ahora eso sí tenemos que rematarlo un poquito hacer unas vueltas por ahí así unos para evitar que se abra que nos ocurra cualquier cosa por ahí que no queramos porque nada que lo tenemos cerrado pues no estaría bien que se abriese de verdad ahí como vamos cerrando bueno y una vez que tenemos todo cerradito bien cerradito pues nada cortaremos nuestra hebra y tenemos nuestro gorro listo o bien para poner un pompón o bien para no poner nada lo que cada uno decida en ese momento bien 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 ahí tenemos nuestro gorro listo 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 que os parece si queréis que lleve pompón pues le ponemos pompón si queréis que no lleve pompón no le ponemos pompón pero el gorro nos ha quedado francamente espectacular con este dibujo diagonal que se nos ha marcado me parece un espectáculo no sé qué os parece a vosotras a vosotros cookie crochet de las cookie crochet de los espero que os haya gustado si es así un dedito arriba un like y suscribiros si quieres pues sí en los y 2 2